Ya me dijeron que estas hablando mal de mi y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación ahora resulta No te confundas yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y se que no vales ni un peso y de personas como tu ya no me dejo No te creas tan importante ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería yo a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante ya soy feliz no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte eso ya se terminó No te creas tan importante Te dejo claro que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele y algo quieres tu de mi Ya me di cuenta No te confundas yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y se que no vales ni un peso y de personas como tu ya no me dejo No te creas tan importante ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería yo a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante ya soy feliz no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor No te creas tan importante Amor 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 Ament Amor 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 Gracias por ver el video.